Un animal acaba de quitarle la vida a una niña inocente de 12 años y este animal lo hizo en complicidad con su esposa. ¿A usted no le gustaría que en Colombia existiera cadena perpetua? ¿No estaría de acuerdo conmigo? Y no es que yo sea extremista, pero incluso la cadena perpetua es poquito. Y como en otros países debería existir la pena de muerte. ¿Usted sabía que Colombia ha tenido muchos de los monstruos, muchos de los depredadores infantiles más grandes de la historia de la humanidad y que muchos han quedado libres porque han pagado su condena? El depredador Garavito estuvo a punto de cumplir su condena. Afortunadamente murió en prisión. Pero imagínese ese señor caminando al lado suyo y usted inocente con su hijita. En este gobierno, 375 niños han perdido la vida. Y no solo eso, sino que los torturan y que abusan de ellos de la peor forma posible. ¿Para qué sirven estas estupideces del Ministerio de la Igualdad? Y muchos de los que están delinquiendo son estos famosos jovencitos a los que Gustavo Petro les está dando un millón de pesos mensuales para que sigan delinquiendo. Por ejemplo, las FARC han reclutado más de 20 mil niños y el gobierno hoy les extiende a seis meses. El cese al fuego en vez de darles candela. Aprovechar que están debilitados y aplicarles la vitamina B, bombardeo. En Colombia hay que hacer una reforma a la justicia, pero no la que quiere hacer Petro, donde los que están en las cárceles pueden salir de su casa desde el lunes hasta el jueves. No señor, la reforma a la justicia tiene que darle herramientas a la policía, a las fuerzas militares. Y sí, yo sí quiero que en Colombia exista cadena perpetua e incluso pena de muerte para aquellas personas que se metan con nuestros niños. Comparta este video y nos vemos en las calles.